En un impulso estratégico hacia el fortalecimiento de la infraestructura naval en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, se ha gestado un encuentro de suma importancia entre representantes claves de la Armada de Chile y el Ministerio de Obras Públicas. Esta reunión, celebrada en Asmar Magallanes y la base naval Punta Arena, tuvo como objetivo principal evaluar los avances del proyecto Infraestructura Portuaria para la Base Naval de Punta Arena, destacando su relevancia estratégica y su implicación tanto para la operatividad naval como para el desarrollo económico de la región austral. Armada de Chile y MOP evalúan avances del proyecto de construcción de Nueva Dársena en Punta Arenas. Autoridades navales y del Ministerio de Obras Públicas, MOP, se reunieron en la base naval Punta Arenas y las dependencias de Asmar Magallanes para conocer los progresos y estados de avances en la infraestructura portuaria que permitirá ampliar las capacidades. En un encuentro crucial para el progreso de la infraestructura naval en la región de Magallanes y la Antártica chilena, representantes de la Armada de Chile y del Ministerio de Obras Públicas se reunieron el 26 de abril en Asmar Magallanes y la base naval Punta Arenas. Con base par, el objetivo fue revisar los avances del proyecto Infraestructura Portuaria para la Base Naval de Punta Arenas, que incluye la construcción de una dársena en el Estrecho de Magallanes. Durante el encuentro, oficiales del astillero naval y del Departamento de Obras y Construcción de la Tercera Zona Naval presentaron actualizaciones sobre el estado del proyecto y coordinaron esfuerzos futuros entre ambas entidades. Esta infraestructura es de suma importancia estratégica para la Armada en la región austral, ya que busca facilitar el atraque de unidades navales y marítimas de la Tercera Zona Naval. El contralmirante Jorge Castillo Fuentes, comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, enfatizó la necesidad de contar con instalaciones portuarias adecuadas para un despliegue eficiente y un apoyo logístico óptimo en la región. El proyecto también cuenta con el respaldo del Ministerio de Obras Públicas, cuyas autoridades subrayaron el compromiso del gobierno con el desarrollo regional y la relevancia estratégica de la futura dársena para las funciones institucionales, así como para promover capacidades portuarias regionales, la conectividad y el comercio en la zona. Este proyecto forma parte del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, y se espera que brinde un frente de atraque mínimo de 420 metros lineales, distribuidos en al menos 6 sitios de 70 metros de largo y un fondo de 10 metros. Esto permitirá contar con una unidad portuaria integrada a la Combasepar, incluyendo sistemas viales y de apoyo logístico. La reunión entre la Armada y el MOP representa un paso significativo para la materialización de este ambicioso proyecto, el cual no sólo mejorará las capacidades operativas de la tercera zona naval, sino que también contribuirá al crecimiento económico de la región de Magallanes y la Antártica chilena. La reunión entre la Armada de Chile y el Ministerio de Obras Pública marcan un hito significativo en el camino hacia la materialización del proyecto de infraestructura portuaria para la base naval de Punta Arena. Este encuentro no sólo ha permitido evaluar los avances y coordinar esfuerzos a futuro, sino que también ha resaltado la importancia estratégica de esta iniciativa para el despliegue eficiente de las unidades navales en la región austral y para el crecimiento económico de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Con un enfoque conjunto en el desarrollo regional y la conclusión de capacidades portuarias, esta colaboración con las instituciones sienta la base para un futuro prometedor en términos de infraestructura navales y logística en el extremo sur de Chile. Y con esta noticia, gente, estamos cerrando. No olviden suscribirse y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Y si pueden compartir el video, me ayudan aún más. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós.